Los fondos europeos en regiones como la nuestra, como La Rioja, sirven para acercar a los ciudadanos la mejor Europa y lo mejor de Europa. Es la Europa social de los ciudadanos y la Europa de las regiones. Es esa Europa que ayuda a impulsar y a proyectar las transformaciones que ahora mismo tenemos por delante, que son nuestros retos, nuestros desafíos. La transformación ecológica, la transformación digital. Y en el caso de La Rioja, sirven para empujar, para impulsar proyectos tan importantes como el Bahía de la Lengua, como la enorregión, como el territorio digital. En definitiva, los fondos europeos sirven para hacer más Europa, mejor Europa y lo más importante, la Europa social de los ciudadanos y de las regiones. Gracias. Gracias. Gracias.